muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokémon blanco 2 en el episodio pasado ya nos hemos en la el alcalde lirio nos ha contado sobre los pokémon legendarios dragones y todo eso sobre seckron rechiram uno perseguía seckron perseguía los ideales y rechiram la verdad y se separaron a consecuencia de los dos de los héroes gemelos que al final terminaron de discos en discordia para ver quién tiene razón aunque los la verdad y los ideales no deberían ser opuestos y después de la una larga historia bueno lirio nos contó sobre el tercer dragón legendario que es quieren que el cual no es más que una cáscara del pokémon que luego se dividieron en seco y rechiram y ahora quedó como una casa como una cáscara y después en ciudad caolín el llegó una fraga la una fragata que congeló toda la ciudad y esa fragata es del equipo plasma y si congelaron la ciudad para buscar el el apunta adn el cual la cual es clave para para unir a curen para unir a curen con cualquiera de los dos pokémon legendarios dragón el pokémon el dragón blanco rechiram y el dragón negro seckron y sin más que decir vamos a comenzar ahora sí a lirio se le ocurrió mostrarle la punta adn en la calle y claro vino uno de los tres uno de los del trío sombrío a tomar la la punta adn y ahora voy a ir a coja voy a buscarla y sí antes de nada voy a ir a curar a mis potes porque bueno están después de las batallas deben de estar malitos bueno malito malito no pero por lo menos tienen que recuperar tienen que recargar sus pp es y todo eso pinda cura din y ahora a buscar al trío sombrío y si me imagino que son los guardias los sirvientes de gechis y bueno quería asegurar en donde se ubicaban los del trío sombrío y sí ya sé dónde está pero quería verificar para no dar por sentado y listo ahí tenemos al trío sombrío al al ninja sombrío jejeje acaso pretendes arrebatarnos la punta adn buena suerte eso está por verse y nos enfrentamos al equipo plasma sombrío que saca pañar adelante electra hora de volvió cambiar volteo cambio y pauna se va se va y se fue y voy a colocar a ganón podría ser el volto pero nada prefiero colocar a ganón por si acaso por seguridad más que todo y mira que no me equivocaba hora de darle una buena machada de nada le va a servir la la danza espada y la machada lo va a fulminar efectivamente a una costa de la velocidad de ganón y otro paunear parece que este ninja sombrío tiene dos paunears y un napsule y no creo que esto le va a servir más encima que se comen por cuatro de la machada al ser tanto tipo acero como tipo siniestro y si y paunear cayó y ganón aumenta y le ganamos al equipo plasma sombrío y le ganamos al equipo pero no se te da nada mal efectivamente lo siento pero quien tiene la punta ADN es otro de mis compañeros no he conseguido algo de tiempo para que logren escapar hasta la vista en otras palabras era un señuelo maldición no no puede ser Jonathan he echado todo a perder he defraudado a todo el mundo aún no está todo perdido Lidio todavía no y se voló el video emisor Jonathan oye estoy alucinando o he visto un barco volando en dirección a Ciudad Caolín bueno de hecho ya vino a Ciudad Caolín y congeló toda la ciudad yo también lo he visto voy hacia allí Cheren ese es el barco del equipo plasma si no hay duda de cualquier manera llegaré en cualquier momento lo dejo en tus manos Jonathan si tienes algún problema llámame okitoki que rabia si tuviera era un clon podría defender esta ciudad a la par que persigo a esos tipos bueno no tienes un clon pero tienes aliados que te pueden ayudar Jonathan ah ya veo que Lidio también se encuentra salvo que alivio pero si es Cheren has crecido mucho desde la última vez según he oído te has convertido en líder de gimnasia en Ciudad de Ngobe no es así si así es gracias pero dejémonos para otro momento los saludos e historias parecidas he logrado adivinar donde se ubican más o menos la guardia del equipo plasma está en la zona de Tecelia donde las temperaturas han descendido muchísimo en las inmediaciones de Ciudad Marga Matiz y yo nos encargaremos de investigar al equipo plasma Lidio será mejor que esperes en Ciudad Caulín y la defendas si crees que es un buen plan lo dejo en sus manos pero no cometa ninguna locura Jonathan te agradecería que me acompañaras al fin y al cabo cuentas con la habilidad suficiente y con un equipo Pokémon bien fuerte como para enfrentarte a los miembros del equipo plasma Lidio nos tenemos que ir adiós ¿Quieres saber dónde se encuentra Ciudad Marga? Es la ciudad que está al norte de Puebla Areniska creo recordar Jonathan por favor tienes que hacer todo lo posible para proteger a nuestros Pokémon de las garras del equipo plasma hemos de pensar en la relación que tenemos con nuestros Pokémon y cómo queremos que sea esa es una decisión que hemos de tomar nosotros mismos no ha de ser un capricho impuesto por esos indeseables del equipo plasma y bueno ahora nos vamos ahora sí voy a ir a usar vuelo con aguirrero y sí parece que antes de nada voy a mover objetos con Lily la raíz grande igual voy a cambiar el objeto de Pinky por el agua mística igual la raíz grande no le va a servir de a mucho y sí tal vez lo hubiera cambiado el objeto antes pero bueno cosas que pasan y sí el objetivo no era cambiar sino no solo cambiar sino también viajar a Puebla Areniska y sí tengo dos opciones o ir por el agua túnel o por la gruta marina ahí va y ahí va aguirrero adelante y sí hay dos opciones hay un objeto antes de nada voy a recoger una perla y sí las cosas que dejan el mar y sí hay dos opciones como dije antes y listo podremos ir por la gruta marina o por el aquatúnel y bueno ya no nos hemos enfrentado a los pokémon así que bueno vamos a pasar por aquí el video de misión no está sonando me imagino que debe ser linda ah no es Matiz oye Jonathan ¿dónde estás? ¿cómo? cerca de la gruta marina ope pero si has elegido la ruta rara de narices para llegar hasta allí en fin nos vemos veo ya ve en fin ya veo que vas a tu bola pues en vez de enfrentarte tanto por ahí entrenarte espabila y vente para acá ya que se puede atravesar el aquatúnel pueblo arenisca para ir a ciudad amarga bueno bueno parece que Matiz me ha llamado pero bueno mejor me enfrento luego Matiz ya me insiste en en usar el aquatúnel pero bueno hay que hacerle caso al buen Matiz voy a hacerle caso si está más claro que el agua que hay dos rutas para ir a ciudad amarga y si vamos a ir a ciudad amarga a través del aquatúnel aunque claro hay un objeto en por medio así que bueno ¿por qué no desaprovecharlo? para así pillar algunos objetos una escama corazón que me sirve para reaprender los movimientos y bueno parece que en la playa nos dejan de respawnar los objetos y si tenemos otra perla no me no me quejo ya que gracias a ello podremos conseguir ya sea dinerillo por las perlas o hacer que los Pokémon puedan recordar los movimientos que ya haya olvidado y ahora sí al aquatúnel y bueno vamos a pasar por el aquatúnel a la vez que vamos a mirar la belleza del túnel y si ahora sí al aquatúnel y ahí va vaya vaya un acuario un acuario mezclado con un túnel bueno vamos a hablar con toda la gente así que este es el fondo del mar no sé si nadal o bus ni bus no sé ni nada ni bucear así que resulta imposible descubrirlo ya había tirado la toalla imagínate lo que me emociona que estoy pues sí es bonito es como un acuario un camino es como una especie de acuario ah pero un mountain la danza lluvia la danza lluvia es el momento que usa cuando se siente anhelo por algo pues sí lo de la danza lluvia un basculín y vaya vaya mira todo eso que no diga que este juego no explota las la de la de ese bueno bueno no lo han visto realmente sus gráficos y todo eso como juega con las perspectivas y todo eso otro basculín uno vamos ah no no nos dice si llevan una flecha venenosa y todo eso y bueno llegamos al final del túnel ahí podremos pasear podemos atravesar el acuatúnel a la vez de maravillarnos con los pokémon que hay con el paisaje submarino y sí y llegamos a nuestro destino a través de este túnel no podemos contemplar a los pokémon no sólo podemos contemplar a los pokémon sino que también sirve como paso subacuático sí dos usos en uno y tenemos la imagen y sí perfecto para hacer para un pokémon con agallas le queda como un guante para un pokémon con la habilidad de agallas ese le puede dar un buen guantazo ese pokémon con agallas le puede dar un buen guantazo a sus oponentes si está envenenado paralizado o quemado y llegamos a ciudad marga un mural para hacer retratos bueno porque no voy a aprovechar para hacerme un un screenshot y si quería hacerlo y bueno vamos a ver cómo están mis pokémon no creo que vaya hayamos enfrentado gracias a a la llama de matiz pero por precaución voy a curar y si bueno voy a hablar con matiz si nos enfrentamos a él o no recuperamos la punta de n recuperaremos la punta de n te lo aseguro pero antes es vencer al líder del gimnasio okidoki bueno ya que estamos voy a ver cuánto tiempo me queda no eso lo voy a hacer en el próximo bueno eso lo voy a hacer en el próximo capítulo bueno ya que estamos podría ir a en tren no vamos y bueno ya que estamos podría dejar el capítulo por ahí el otro día voy a ir a enfrentar al gimnasio de ciudad marga así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí les gustó no duden en darle un like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video pues amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego